Yo creo que los padres hoy día han ido perdiendo absoluta conciencia del concepto de autoridad. Empezaron a flexibilizar demasiado los contenidos educativos. De hecho, yo creo que nosotros somos la única generación de papás que le tuvo miedo a sus padres y hoy día le tiene terror a los chicos, digamos. Sí, sí. Yo creo que eso es lo que pasa. Y desde ahí hay ausencia de límites donde además, yo no sé quién dijo que una familia era un Estado democrático, donde todo se somete como a plebiscito y encuesta nacional, entonces donde se pregunta al chico qué quiere comer. ¿Qué chico va a decir que quiere comer poroto? O sea, objetivamente no hay ninguna posibilidad de que quiera comer legumbre a voluntad, digamos. Entonces, yo creo que hay un tema de autoridad, hay un tema de que yo no le puedo preguntar a los chicos todo lo que quieren. Creo que yo no le puedo preguntar a mi hija si quiere ir a ver a su abuelita. Ella con la misma cara de culo con la que se levantó tendrá que ir a ver a la abuela porque si no pierde todo tipo de contacto con su historia. Y eso lo tengo que gobernar yo, eso no es preguntable. Pero ahora preguntan todo. Por eso es que yo creo que tiene que ver... ¿Estás aburrido? Exactamente. Y además en una especie... Y además... No, no, de verdad. Además en una especie de inquietud parental de que nosotros pareciera ser que tenemos la obligación de entretenerlos. O sea, y las familias se transforman como en agencias de viaje los fines de semana para ver dónde llevan a los chicos. ¿Qué vamos a hacer este fin de semana? ¡Nada! O sea, vamos a estar en casa, vamos a jugar un campeonato en aipes. O sea, hacemos un queque con sabor a vainilla y ¡ra! Y si quieren venir los primos, amplificamos la cosa, digamos. Pero yo creo que de verdad es fundamental entender que ser madre o ser padre inevitablemente significa ser jodido. O sea, eso viene adscrito. Yo no puedo ser grata como mamá. Yo no le puedo caer bien a mis hijos permanentemente porque si no, no los educo. De hecho, mientras más cosas, yo creo que el 80% de los problemas que tienen nuestros hijos es porque tienen demasiadas cosas. Para mí también. Y por lo tanto han perdido la capacidad para agradecer porque, no sé, para mí tomar Coca-Cola cuando chica era una fiesta. Por supuesto. El resto del tiempo yo tomaba un jugo rojo que me dejaba la lengua colorada por semana. Yo siento que de verdad hay un tema grande con los límites, hay un tema grande con la capacidad de entregar muchas cosas, de no preguntarse si es necesario o no necesario. En general los padres de nuestra generación tienen dos frases que yo destruyo, porque además no creo en ellas en absoluto. Una es que yo quiero que mis chicos tengan lo que yo no tuve. Eso es una frase falsa porque cuando yo nací no había tele. Por lo tanto, objetivamente, mis hijos, aunque hoy día yo no haga nada, tienen lo que yo no tuve. O sea, no, eso es obvio. Y la segunda es que yo no quiero que mis hijos pasen lo que yo pasé. Y lo que nosotros pasamos no fue tan malo, nos hizo ser... ¡Fue fantástico! Nos hizo ser responsables, que disfrutaban de cosas sencillas. Pero además se despertaba la creatividad. Absolutamente enfatizado el tema de los derechos de los chicos. Pero hemos nada con los deberes. Y yo creo que cuando se hiper enfatiza un solo lado de la educación que tiene que ver con los derechos, pero al mismo tiempo no se le dice a un chico que tiene el deber de ser amable, que tiene el deber de ser bien educado, que tiene el deber de saludar, que tiene el deber de colaborar y poner la mesa, de ayudar en la casa, de ir a ver a su abuela, objetivamente el tema se nos descompensa. Y yo creo que tenemos los adultos una deuda gigante con los deberes de los niños. Pero por eso ahora los que están mal son los padres, porque los chicos son chicos. Yo los veo. Total, se les movió una teja hace rato. Es que dijiste que yo también estoy de acuerdo. Es como que le tienen miedo a los chicos. El lunes va al fonaudiólogo para que le enseñe a terminar de hablar. El martes va al psicopedagogo para que le enseñe a estudiar. El miércoles va al psicólogo porque el psicopedagogo le cagó la autoestima. El jueves tiene que relajarse, por lo tanto tiene que hacer deporte. Y el viernes tiene que aprender inglés porque si no nadie tiene futuro. Entonces, objetivamente, los cinco días de la semana, producto de esta delegación de funciones, los padres están cada vez menos porque tienen que generar los recursos para poder pagar todo eso especialmente. Y objetivamente a la larga lo que los niños van a necesitar es una madre que le rasque la cabeza a un niño, es un padre que cuente un cuento, es alguien que juegue a la pelota y eso es gratis. Eso no genera costo económico en ningún país. Yo creo que, de verdad, yo creo que el concepto clave de nuestro siglo, en educación, en salud, en distintos ámbitos, es el concepto de fuerza de voluntad. Todo lo que sea cultivo de voluntad parece ser tedioso, latero, aburrido. Y resulta que, paradójicamente, lo que le hace bien al alma, lo que nos hace bien a los seres humanos, es cuando raspamos el alma. Y para raspar al alma, para hacernos mejores personas, tenemos que educarnos en voluntad. Tenemos que cultivar el sacrificio.